Me llamo Alejandra Larrota. Muy bien, Alejandra. ¿Cuál es tu relación con el mundo del perro? Pues desde que soy pequeña estoy enamorada de los animales y en especial de los perros. Siempre he tenido perro y me he ido formando en ello. He trabajado con caballos, pero me he especializado más en los perros. He ido formándome por mi cuenta y soy técnico veterinaria, pero me di cuenta que no era lo mío, que me gustaba mucho más el comportamiento y la etología. Soy educadora canina, administradora canina, y ahora espero obtener el certificado de modificadora de conductas. ¿Qué te ha parecido el curso de AMC Lídera, Alejandra? Pues me ha encantado y de hecho vivía en Holanda y ya trabajaba con perros y tal, pero notaba que me faltaba algo, que me faltaba mucho más. Entonces me bajé a España también para estudiar mi idioma, que era mucho más fácil, y he estado como cuatro o cinco meses llamando a un montón de sitios, buscando información, y al final me he optado por Takoda, porque es lo que he encontrado yo que era lo que me faltaba, que es algo que me puede aumentar y dar lo que me hace falta, esa formación, y eso es lo que me faltaba. Entonces estoy muy contenta, la verdad. ¿Has asistido con perros a esta formación? Sí, con tres. ¿Cuáles serán los problemas de estos tres perros que has traído y cuál ha sido su evolución durante el curso? Vale, pues sobre todo la más problemática y que estoy rehabilitando hace siete meses es Lula, es una doberman que he rescatado, que tenía problemas, la tenían encerrada, la pegaban, y bueno, tenía muchísimos problemas, y ya antes de empezar el curso, porque la cogí en diciembre, empecé a trabajar con ella, pero notaba que me faltaba algo, y empecé a estudiar esta formación y me dio muchas herramientas para seguir trabajando con ella, y bueno, en eso estamos. Muy bien. ¿Qué te ha parecido la gestión emocional profunda que explicamos en el método AMC Líder? Pues eso es lo que me faltaba, porque como te digo, ya soy educadora y adestradora, y tengo muchas técnicas que también he hecho por error y ensayo y demás, pero lo que me faltaba era esto, la gestión emocional, de que el perro sea por sí mismo capaz de gestionar y de pensar, y creo que la perra está mejorando mucho, yo estoy mejorando mucho con mi relación con los perros y mi trabajo, y estoy bastante contenta. ¿Qué te ha aportado a nivel personal AMC Líder? Pues igual que lo veo en mí, lo veo en los clientes que estoy ya trabajando con ellos y para el proyecto, y es lo que les digo cuando empezamos a trabajar, que no solo es un trabajo del perro, que el perro va a crecer personalmente, el perro también, sino el dueño y la persona, el responsable. Igual que yo, no toque con el curso, no es un curso simplemente una formación que vas, estudias teoría y prácticas, sino que estoy creciendo personalmente, yo como persona. ¿Te recomendarías AMC Líder a otras personas? Definitivamente sí. ¿Y cuáles son tus proyectos de futuro con el método AMC Líder? Lo primero y primordial es acabar el curso y los proyectos con los perros que estoy empezando, y dedicarme más a la gestión emocional en el trabajo, que creo que es algo que hace falta al 100% en la mayoría de las personas también, y de los perros. Muy bien, pues muchas gracias Alejandra. A vosotros. Muy bien.